Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo video de agarrio como será? 5 años de agarrio 5 años de agarrio no, no te puedes probar en la pagina web oficial que hay cosas que han cambiado que han cambiado muchísimo este juego en 5 años como mucho voy a llegar en el lugar 10 mira el ordenador solo falta 3 meses el ordenador no, 2 meses de vida porque lo cambiaré mira adiós el ordenador como games el pollón el pollón mierda el po mierda joder que todo el game el pollón el pollón como el pollón mira las bolas son más grandes más fáciles más fáciles más fáciles más fáciles más fáciles ok de puta madre terminado es más lento joder es más lento es muy lento que 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 llegado en el lugar 10 no se lo voy a ver después en el replay y que 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 lo mejor es un 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 ombur como siempre ombur 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 si 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 no 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 ok 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 no 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 los los gigantes no 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 de puta madre tío ok un segundo y medio las bolas son grandes habéis visto la diferencia es que es más fácil así que no, 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 no... No comento mucho porque estoy concentrado Juma el pollón En pollón en línea En línea, jugando aquí No, no Casi pierdo, casi pierdo Aquí comentando en Juma Game Live Aquí en Agario Qué interesante Muy interesante Jugando Agario en pleno 2020 Y muy pronto en 2021 Yo quiero coger ese skin ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este Por coger uno Otro bug Hoy es el día de los bugs No, no El bug se ha quitado Ok Ese juego es el festival de los bugs En serio Ah, claro Aquí hay un chat Ahora Hola Juma el pollón ¿Todo bien? ¿Todo ok? No sé cuál es el botón Para duplicarlo Suelte, tío Es suelte No Soy un puto tacaño No voy a dar nada Mira Ni el puesto 20 Sí, 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 sí Estoy en el puesto 11 Vale, vale, vale Vale, vale Un puto tacaño Un puto tacaño Un puto tacaño Un puto tacaño Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, en serio, sería bueno la música épico, ¿sabes? Porque ya estoy en el puesto 6. Es muy entretenido ese juego, ¿eh? Cinco años después, ahora ni hay mentimiento ni nada. Aquí hay más hackers que en cualquier juego. Es que no crezco. Estoy en el puesto 11. Gracias por ver el video. 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 Estoy estresado, estoy estresado. Estoy en el puesto 6. Vamos, el objetivo es el puesto 3. Gracias por ver el video. Paro de grabado. Si pierdo. Gracias por ver el video. ¡Hijo de puta, tío. Bueno, pues ya. Adiós. Suscríbete. Punto y comparte y comparte y comparte y adiós.